¡Bienvenidos a mi hogar, Textópolis! ¡Somos el número dos! ¡Somos el número dos! Muy pronto ¡Bienvenidos a Just Dead! ¡Esta canción me prende! Amigo, tu teléfono está poseído El mundo dentro de tu teléfono ¡Vámonos! Está a punto de explotar ¡Es completamente seguro! ¿Dónde estoy? Candy Crush En dos horas Solo quería saber si estás... Dulce, qué delicia Disculpa Emoji, la película Un saludo